Esto pasó allá por febrero del 2017, mi cliente va a comprar al supermercado La Anónima, era un fin de semana largo, el supermercado había abierto las puertas hace un par de meses, hace las compras, paga los productos y cuando se está retirando suenan las alarmas. Ahí es abordado por dos empleados del supermercado y bueno, empiezan a decirle que había cosas que se estaba llevando, que no las había pagado, de mala manera, adelante de toda la gente, mi cliente le decía que no, que lo había pagado incluso la cajera decía que sí, que lo había pagado, pero bueno, empezaron a sacarle todos los productos de todas las bolsas y a pasarlos parados, ya al final del local a pasarlos por una máquina hasta que uno sonó, que era un desodorante y bueno, ahí establecieron que no había pagado ese producto, buscaron en el ticket, lo revisaron dos empleados, dijeron que no estaba en el producto y bueno, le dieron dos opciones a Alejandro, o pagarlo nuevamente o dejarlo. Así que bueno, Alejandro dijo que lo pagaba, que la situación era vergonzosa, que la estaba pasando muy mal, la cajera no se lo quería cobrar porque ya se lo había cobrado, pero bueno, le indicaron que se lo cobre, se lo cobró otra vez y bueno, cuando fue Alejandro a la casa y revisó el ticket, efectivamente lo había pagado dos veces. Y dentro de la demanda nosotros tenemos diferentes rubros, daño moral, daño psicológico y lo que es el daño punitivo dentro del derecho de defensa del consumidor. La jueza hace lugar a la pretensión nuestra por el daño moral y psicológico sufrido tanto por Alejandro como por su mujer y establece también un monto en concepto de daño punitivo. Dentro de la ley de defensa del consumidor hay un artículo específico que habla del daño punitivo y que tiene que ver con el monto en el cual se va a condenar a la demandada teniendo en cuenta las circunstancias de la demandada. No es lo mismo demandar al kiosquero de la esquina que demandar a un hipermercado con una posición dominante en el mercado, con una facturación quizás superior a cualquier otro supermercado, con una afluencia de clientes muy importante. Entonces, bueno, el daño punitivo, el monto tiene que ver con esa posición que tiene el hipermercado en la región. Bueno, la jueza termina diciendo que el trato que se le dio a Alejandro y a su señora es trato indigno, que fue vergonzante, que eso se pudo probar por los testimonios aportados por nosotros y por los mismos testimonios de los trabajadores. Y en base a eso hace lugar a un pedido nuestro del monto que en aquel momento nosotros solicitamos y le hace lugar en la totalidad, entendiendo que esa sanción debe buscar que la demandada cambie ciertas conductas en cuanto al trato hacia los clientes y modifique ciertos sistemas, porque el sistema de alarma puede funcionar o puede fallar. El tema es cómo uno capacita o no a los empleados para que actúen en consecuencia de lo que puede llegar a pasar. Sí, nosotros antes de iniciar el juicio citamos a la anónima a una mediación extrajudicial, porque dentro del proceso judicial hay posibilidades de ir a mediar. Generalmente uno presenta la demanda, la demandada contesta y hay veces que el juez nos da la posibilidad de mediar dentro del proceso judicial. Nosotros lo hicimos a eso de una manera extrajudicial. Citamos a la demandada, a la anónima, a un ámbito privado, tuvimos contacto con algunos directivos y bueno, tratamos de acercar posiciones y la verdad que lejos de acercar posiciones terminamos más distanciados en cuanto a criterios y conceptos que lo que estábamos antes. Va a recibir Alejandro en virtud de esta sentencia un monto económico que repararía el daño que le causaron, pero que en definitiva no es lo que nosotros buscábamos, sino que buscábamos una sentencia de condena o no, dependiendo de lo que la jueza entendía, para tratar de demostrar y realmente limpiar el nombre de Alejandro que se sintió afectado en su dignidad y en su honor, él y su familia, porque bueno, lo que pasó la verdad que fue indigno como lo dice la jueza en la sentencia.